Petro intentó humillar al gobernador de Antioquia, pero como todo lo de su gobierno, en un evento donde estaban el presidente y el gobernador en Urabá, Petro envió a sus hombres a requisar al gobernador, pero contrario a indignarse, el gobernador demostró respeto por la fuerza pública, lo que le falta a Petro. Este hombre fue un momento como de exageración, innecesario, pero yo que me voy a poner a pelear con los soldados y los policías de Colombia, yo he aprendido a ser respetuoso, fue lo que me enseñaron en la casa, y pues finalmente a mí no me costaba abrir la maleta para que la requisaran, sin dejar de manifestar que me pareció innecesario y exagerado. Si Petro envió a estos hombres a hacer eso, debe ser porque el que las hace se las imagina. Lo que sí se le notó el exceso de cafeína al presidente y se vio descolocado, fue diciendo que no iba a ser las vías 4G, porque era para que el poblado, que es un barrio, que es para militares, vaya rápido a Urabá. ¡Están locos! Como si los criminales de este país hubieran necesitado vías para delinquir. Sin embargo, esto no es una novedad del texto. Él se ha dedicado a estigmatizar y a bloquear todos los proyectos de las regiones que no votaron por mandatarios afines a él en las elecciones regionales. Por eso dejó a Barranquilla sin juegos panamericanos. Está intentando a toda costa frenar el metro de Bogotá, y por eso quiere parar la construcción de las vías 4G en Antioquia. Es un presidente que ni hace ni deja hacer. Por eso Colombia tiene que despertar de esa pesadilla llamada Gustavo Petro.